¡Rapunzel! ¡Oh! ¡Deja caer tu cabello! ¡Ah, un momento, madre! Tengo una sorpresa para ti. Ah, igual que yo. Oh, sí, pero mi sorpresa es mejor. Dudo que lo sea. Compré muchos nabos. Te prepararé sopa de avellanas para asignar tu favorita sorpresa. Antes, madre, tengo que mostrarte una cosa, ¿sí? Ay, Rapunzel, detesto tener que dejarte después de una pelea y más cuando yo no he cometido ningún error. Escucha, ya pensé en todo lo que me dijiste hace rato y... Hija, espero que ya no estés hablando de las estrellas. Luces flotantes y, sí, quiero hablarte de ellas, pero... ¿Por qué te dije que no quería hablar de eso, cariño? No, madre, iba a decir que tú crees que no puedo cuidarme allá afuera. Oh, cariño, yo sé que no eres capaz de cuidarte allá afuera. Pero si escuchas... Rapunzel, no quiero seguir hablando de esto. Créeme. Rapunzel. Rapunzel. Te lo pido. Olvida las luces, Rapunzel. No dejarás nunca esta torre. ¡Jamás! Ah, genial. Yo soy la mala hora. Solo quería decirte, madre, que ya... Ya sé qué quiero para mi cumpleaños. ¿Y qué quieres ahora? Quiero pintura. Una... Una vez me trajiste pintura hecha con caracoles blancos, madre. Pero ese es un viaje largo y lo sabes, Rapunzel. Un viaje de tres días. Creí... que era una mejor idea que las... estrellas. Oh... ¿Segura que puedes quedarte sola? Si me quedo aquí, sé que estaré bien. Mmm... Mmm... Gracias por ver el video.